El chacal de la trompeta, el hombre que llegó con una capucha. 84, 30, 145, ese es su nombre. A pesar que él ayer llegó, eso fue un show que montaron, Fernando. Este es un tema que yo vengo manejando desde el 2015. En el 2014 estoy manejando este tema, exclusivamente el tema del testigo protegido. Ayer hicieron un show, estuvimos toda la mañana peleando. Primero, porque el sobre donde estaba el nombre, nos lo tenían que poner presente en la etapa intermedia. Jerónimo me dijo en un audio que sacamos a relucir ayer, dijo que le tocaba a estos jueces. Estos jueces decían que le tocaba al sistema, al juez de garantía, que era un mismo mejía. Bueno, al final del camino, entre puja y repuja, nosotros queríamos, digamos, establecido, de que nosotros no podíamos aceptar de ninguna manera que nos suplantaran una persona ahí, que trajeran a cualquiera de esos centros, bueno, este es. Que resulta que cuando nos corren traslados del sobre, y lo revisamos, resulta ser que el sobre lo tenía Harry Díaz, nunca lo presentó con la acusación. Cuando se hizo la audiencia del 12 de octubre, 11 de octubre, nunca llevó ese documento. Un mes después, tiene una nota remisoria de que se los mandaron. O sea, que ellos incumplieron incluso con el código judicial y con el sistema penal acusatorio, que ellos tenían que haber mandado, cuando mandaron el expediente en compulsa de copia, Marcelino Aguilar, cabeza de acerrín. Ahora, con lo que dijo el testigo, ya no solamente tiene el cerebro lleno de acerrín. Porque él aceptó que él había mentido por orden del fiscal. Mira, te voy a contar. Y además que hablando, como si él estuviera hablando con él mismo, y decía, no, es que yo mismo me dije a mí mismo esto. Mira, aquí no hay sorpresas y no hay sorprendidos. Es una sorpresa, pero estúpida. Estúpida, mira, escúchame. Por eso estoy diciendo que, Marcelino, de tener acerrín en el cerebro, ahora tiene basura, y quién sabe cuántas otras porquerías más, porque realmente es un fiscal que sea tan bruto como este, de que una persona llega. Primero, tengo que contar qué sucedió. Dice el señor 8430145 que él lo trasladaron para Chiriquí. Un buen día, después que ganó el gobierno de Varela, que él vio en la televisión que ganó Varela, lo fueron a buscar en un carro de lujo del Consejo de Seguridad, lo trajeron al Consejo de Seguridad, lo recibió Jacinto Gómez, que es uno de los artistas principales en toda esta trama, y lo trata de persuadir, de que no sé qué, que una máquina pinchadora, que pinchar, luego de que él dijo que no sabía absolutamente nada, le dice ahí, vamos a echar un paseo al edificio 150, y lo lleva al edificio 150, imagínate los fiscales, el fiscal Jacinto, y de ahora llegó el juez, magistrado, fiscal Varela, llegó en una comitiva de carros, a inspeccionar el edificio, sin ninguna autoridad del Ministerio Público, sin ninguna autoridad judicial, de absolutamente nada, y Varela aborda al señor 8430145, y le dice, mira, por la patria, tienes que decir, entonces dice que él eso lo motivó, y él se fue a la fiscalía, y le dice, viene la trama esta, lo atiende directamente, cabeza de acerrín, cabeza de cerebro de acerrín, lo atiende, y él le cuenta todo, y le dice, mira, lo que pasa es que yo no quiero declarar con mi nombre, yo al señor Marcelino, cerebro lleno de acerrín, ya yo lo había denunciado, porque yo fui director de denuncia siete años, y yo sé cómo empieza un expediente, y un expediente, y yo te lo he explicado Fernando, innumerables entrevistas, no puede empezar con un número, tiene que existir un informe, que diga que una persona llegó, que quería colaborar, es más, en ese tiempo, ni siquiera esa figura se utilizaba, en la ciudad de Panamá, el sistema penal de acusaturas no operaba, en este, por ende, él no podía aplicar esos canjes de favores y cosas, y, bueno, como el cerebro no le daba para más nada, y él ha votado su vida en el ministerio público, porque ha quedado como el peor de los incapaces, y el más bruto de los fiscales que ha pasado por ahí, resulta ser que, el tipo le dice, mire fiscal, yo pasó esto, yo quiero decir esto, pero yo no quiero declarar con mi nombre, entonces dice que, él se puso a ver, no sé si para el cielo raso, preguntarle a los rieles, o las hojas de cielo raso, que idea le podía caer en la cabeza, y él se le ocurrió, que este declarara diciendo, que él estaba hablando de un amigo, pero resulta ser que el amigo no existe, el amigo es el mismo, por eso es que, cuando nos vamos a los cuadernillos, y a los correos, es por eso que existe, correo de Brad para Brad, porque este tipo tiene dos, yo me di cuenta que tiene dos personalidades, incluso cuando empezó a hablar, hablaba como mujer, la voz cuando empezó, cuando se sentó, en la audiencia, la voz era de una mujer, cuando se pone a llorar en la primera instancia, dice que ya no soportaba, es que yo sé por qué, yo sé por qué él no soportaba la presión, Fernando, no soportaba la presión, porque el sobre fue suplantado, y ya nosotros anoche no dormimos, buscando todas las denuncias, que hemos puesto, todas las acciones que habíamos puesto, ¿qué sucede? Si este caso, se dio con la Fiscalía Auxiliar, la Fiscalía Auxiliar, era la que tenía la custodia de este testigo, por ende, cuando se hizo la compulsa de copia, si se le mandó a la Corte Suprema de Justicia, la copia del libro, el sello de ese libro, tiene que ser de la Fiscalía Auxiliar de la República, ¿qué te parece que el sobre viene, sellado sin ninguna firma, nadie firma los sellos del cierre, de la Fiscalía Metropolitana, que tiene un par de años funcionando, Julio Villarreal se prestó, pero yo sé que Julio es capaz de hacer eso, y otras cosas más, porque son tipos que no tienen, son pusilánimes, ellos no tienen decisiones propias, y cualquiera los robotea, entonces, ¿qué resulta hacer? Le manda eso a Jarridía, Jarridía guarda esa información, y bueno, el señor empieza a decir un montón de cosas ahí, que a mí no me sorprende nada, resulta ser que si tú lees las tres declaraciones, él nunca menciona a Ricardo Martinelli, pero si tú, si nos vamos a... ¿Por qué los periódicos aliados al gobierno, el diario de la prensa, y el otro, mencionan de que él recibió la orden, incluso a Laurentino Cortizo, eso es totalmente, le preguntaron por Nieto, y dijeron que a él no le constaba absolutamente nada, ellos están trepados sobre un documento, que él tenía dentro de su correo personal, una de las principales acciones, que yo también encontré a este señor, en principio fue pedir tres cosas, uno, que me dijeran que si el correo Brad, era del Consejo de Seguridad, dijeron que no, dijeron que no, si la clave, era el que dijeron que no, certificado por Iris González, que ya declaró en este caso, y lo otro, que quién era Brad, entonces dijeron que Brad es 8430145, el ciudadano, que esto es una simple payasada, lamentablemente yo no tenía, yo no tenía la vocería, Fernando, el miércoles en el programa, yo fui contundente en decirte todo, yo de Belé, y él sabe que soy yo el que he estado atrás de él, toda la vida, es por eso que le pedían a Ricardo Martínez, que me votara, por que nos sacara a los abogados, que teníamos tiempo en este caso, y era porque a ellos no les convenía, el tema, el menudeo del caso, que nosotros manejamos a diestra y siniestra, entonces le empiezo a decir, que Ronnie Rodríguez le decía, que Ronnie decía, que esto era para no sé quién, pero él ayer jamás, y jamás lo podrá hacer, decir que Ricardo Martínez, le dio ninguna orden para absolutamente nada, un pinche cabo, que no tiene acceso, ni siquiera al secretario ejecutivo, que está dentro del mismo edificio, del consejo de seguridad, ni siquiera tiene acceso a otro jefe, de otro departamento, entonces él ayer, habló varias cosas, habló que él trabajaba en una sala de escucha, de la corte, del consejo de seguridad, una de las salas de escucha, y determinó, que en esa sala, seguían, legalmente, porque luego que eso era legalmente, porque por seguridad nacional, hacía una serie de trabajos, que estaban legalizados, de las marchas, para saber si no iban a atentar contra el Estado, y cosas que son funciones del consejo de seguridad, yo me quedé sorprendido, pero lo lamentable de esto, Fernando, es, que los fiscales fueron a hacer un show mediocre, el día de ayer, a hacer un tabú, de que este hombre llegara vestido, como el chacal de la trompeta, con botas de caucho, como lo que usa la Farc, con guantes, unos lentes, un pocotón de tonterías, y cuando se sentió, se puso a chillar, y a decir, que él quería quitarse todo ese disfraz, y que él quería, él mismo, hablar con su nombre, y que todo el mundo supiera, es más, él mismo confiesa, de que él hizo el video distorsionado, que él distorsionó la voz, pero él mismo dice, que el que escucha, por eso es que nunca, Fernando, nunca la defensa, ha escuchado, ese CD, ese DVD, por eso fue que corrieron, donde Gustavo Scott, a transcribirlo, nunca nos lo han puesto de presente, porque él ayer dijo, él mismo dijo ayer, que si alguien escuchaba, el DVD, con la voz, iban a identificarlo inmediatamente, y que desde un principio, él dice que las mismas personas, que le dieron protección, que la protección, no fue nada más y nada menos, los 10 mil palos, que le inyectó Varela, para que se fuera para los Estados Unidos, esto es corrupción, y yo voy a denunciar, este caso en particular, igual que voy a reactivar, con relación a la información, que ya tenemos, del libro, del testigo protegido, ya lo que pasa, que ellos no sabían, que ya nosotros habíamos hecho, unas pericias, dactilares, y si es cierto, que las tres declaraciones, son las huellas de la misma persona, pero la huella de ese CD, no coincide con eso, entonces, señores fiscales, ustedes delinquieron, y se han prestado, para esta sinigra mensura, y nosotros vamos a destapar, todas estas cosas más, y fue el mismo testigo, que salió con una sábana, una vez en Telemento, tiene que ser el mismo, tiene que ser el mismo, porque acuérdate, que aquí estaban, hay dos periodistas, de los cuales siempre machacan, Álvaro Obrado, y Castalia Pascual, ya tú te diste cuenta, por qué, el correo siria, por qué esa ruta, porque Castalia, en aquel tiempo, era la jefa de prensa, del presidente, Juan Carlos Varela, tú has visto la foto, por ahí, abrazado, y demás, y el otro canal, que era el que manejaba, todas las exclusividades, del Ministerio Público, interioridades, de los expedientes, y esta cosa, pero lo pecaminoso, de todo esto, Fernando, es, que este show patético, que hicieron el día de ayer, esos fiscales, engañar al tribunal de juicio, cuando el señor, 8430, 145, sabía, que a pesar que él tenía, una protección de su identidad, se fue a Washington, dio una declaración, y, Emanuel González Revilla, con Faradivo Urrutia, Juan Carlos Varela, Jerónimo Mejía, Harry Díaz, y las dos fiscales mediocres, esas que tienen sentadas ahí, que son empleadas de Harry Díaz, todos sabían, que el día de esa declaración, porque ese fue un affidavit, que complementó, cuatro affidavit, que hizo Harry Díaz, porque Harry también, que también él no tiene nada en la cabeza, él dijo que fue a la corte a aprender, yo creo que nunca aprendió nada, aprendió fue, a manejar los procesos, de forma ilegal, no de acuerdo a lo que un magistrado, o la constitución, la ley, o tratados internacionales, le rigen a un magistrado, de la Corte Suprema de Justicia, porque un magistrado, de la Corte Suprema de Justicia, es un hombre que, por eso es que yo estoy de acuerdo, con esas designaciones, de a dedo, él nunca debió de haber estado, en esa corte, si su nombramiento fue ilegal, Ricardo en aquel tiempo lo ayudó, él no podía estar en la corte, pero bueno, está en la corte, él es un accidente, en la Corte Suprema de Justicia, gracias a Dios, quedan un par de meses, que ya se tiene que ir aquí, porque lo que ha hecho, en este caso es nefasto, el señor declaró, en los Estados Unidos, con nombre y apellido, entonces, donde estaba la protección, y lo peor de todo, Fernando, es que, como declara, si el expediente, estaba cerrado, si Jerónimo Mejía, tenía el expediente cerrado, Harry Díaz, sabía que estaba cerrado, por eso es que Harry Díaz, se la pasaba diciendo, la defensa siempre ha tenido, ha ido a ver, pero que podíamos ver, si el expediente estaba cerrado, no podíamos practicar, una sola prueba, sin embargo, él fue, y practicó una prueba, en los Estados Unidos, y hoy continuamos, y te quiero decir otra cosa, un mensaje, mire Rolando López, yo a usted, no le tengo miedo, pedazo de cobarde, deja de estar mandando mensajes, con damas, amigas que me conocen, diciendo que me va a pegar, dime donde es el lugar, y vamos frente a frente, tú y yo, agarrándonos a trompar, porque tú me vas a respetar, pedazo de payaso, no se diga más, y yo.